Ante el anuncio de la suspensión del TPS para los salvadoreños por parte de la administración del presidente Donald Trump el pasado 8 de enero, son miles de los salvadoreños que viven momentos de incertidumbre en los Estados Unidos. Para contrarrestar esta situación, el gobierno de esa nación centroamericana recomienda mantener la calma e iniciar el proceso de reinstracción en el TPS que le da a los ciudadanos de este país un permiso legal por 18 meses más, es decir, hasta el 9 de septiembre del 2019. Bajo este panorama, las autoridades costatlecas dieron los pasos a seguir para reinscribirse en el TPS del 2018. El primer paso es llenar un formulario de reinscripción de TPS 2018 en la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos que estamos viendo en pantalla. Lo segundo que usted tiene que hacer es que se tiene que reinscribir en el TPS y debe completar los formularios I-821-I-765. También debe enviar un money order por 410 dólares para el permiso de trabajo y otro money order por 85 dólares correspondiente a los datos biométricos. Los money order deben hacerse a nombre del U.S. Department of Homeland Security. No debe enviarse dinero en efectivo. Recuerde llenar todos los espacios requeridos en los formularios I-821-I-765 en letra de molde elegible. Debe describir la palabra RE-REGISTRATION con letra elegible y grande en la parte superior de cada uno de los documentos. También debe escribir un nombre completo, fecha de nacimiento, número de identificación, tal y como aparece en los formularios anteriores para evitar atrasos y confusiones. Si usted ha cambiado de dirección, debe actualizar los formularios I-821-I-765 y llenar el formulario AR-11. Recuerde firmar los formularios antes de enviarlos. Si los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos le solicita documentación adicional, debe enviarla lo más antes posible para agilizar el proceso de registro del TPS. La Cancillería Salvadoreña también puso a disposición de los usuarios los números 1-888-30-111-30 en Estados Unidos y en El Salvador el chat en WhatsApp 503-7070-1071 por si usted requiere hacer alguna consulta. Recordemos que entre el 18 y el 21 de enero el gobierno salvadoreño informó que por lo menos 3.200 personas se habían reinscrito en el TPS, una práctica que están promoviendo las autoridades diplomáticas custoetlecas para promover que las personas no se queden sin registrarse en este programa migratorio de los Estados Unidos. Mis compatriotas, en primer lugar les quiero agradecer por la decidida respuesta que han brindado a nuestra convocatoria para la reinscripción al TPS. Como ya lo anunciamos con el presidente de la Asamblea Legislativa, los días 6 y 7 de febrero estaremos realizando una visita al Congreso para trabajar en sumar más apoyos tanto en la Cámara Baja como en la Cámara A alrededor de los 5 proyectos de ley que ya existen que ofrecen una alternativa para que nuestros compatriotas amparados en TPS puedan pasar a la residencia permanente. La discusión por el TPS también posee un ángulo económico, porque las remesas que envían los salvadoreños sostienen a buena parte de la economía de su país, situación que la agencia de medición de riesgos Moody advirtió recientemente.